Hay dos lugares donde el silencio mata, donde el silencio de solo unos pocos segundos se hace eterno, desata todo tipo de ansiedades, desata el caos. Uno de esos lugares es la radio, aquí un segundo de silencio dura mil horas, uno teme lo peor, se ha caído la conexión, no hay nadie al otro lado, lo que viene es el vacío, la improvisación, directamente la nada, eso es el silencio en la radio. Y luego el otro lugar donde el silencio es terrible es en el humor, los monólogos, hacer un chiste delante de cientos de personas y que no se ría nadie, que lo que tú habías pensado como graciosísimo resulte que no entra. El que no te entre, la broma, eso es lo peor en un monólogo. Pablo Ibarburu, buenas noches. Está siendo muy dramático esta intro, ¿no? No, no, pero es que es así o no. Para mí al revés. ¿Qué me dices? Pero no, o sea, igual en el chiste no, pero a mí me encanta ese silencio cuando hay 300 personas escuchándote a ti solo. Yo tengo siete hermanos, entonces nunca nadie me ha escuchado. Entonces, para mí que haya un silencio de gente prestandome atención por un momento. Lo que pasa es que tú, además, en tu caso, tú juegas a ese silencio en el que la gente sufre de saber si tiene que reírse o no, si procede reírse o no, y tú eres un disfrutón de ese segundo silencio, ¿no? Y muchas veces yo creo que, por ejemplo, me pasa con David, con Broncano de la Resistencia, que yo creo que él no sabe muy bien si tengo un chiste o no. A veces está en ese silencio y está diciendo, por favor, haz algo. Pero a ver, fuera coña. Pero tarda un poco. Más allá de que tú seas un jugón de ese silencio, ese silencio es la pesadilla de los cómicos. No sé, a mí es que me gusta mucho esa tensión. Se crea esa tensión y además sientes que te están escuchando y que están diciendo algo interesante. Entonces me encanta ese silencio. ¿Sobre pesadillas? ¿Las has tenido con la Audiencia Nacional o no? ¿Con la Audiencia Nacional? Bueno. Un poco sí, la verdad. Sí. ¿En qué momento cruzaste el límite y dijiste, joder, si yo fuera juez me he empurado a mí mismo? He tenido algún bloque, algún chiste que yo creo que ha estado al borde. Que rozaba. Yo por eso, antes de venir, quise avisar aquí al productor y decirle, primero ve el monólogo, por si acaso. Para no meteros a vosotros en lío. A ver, te digo, salvo los minutos finales que pueden estar ahí bordeando la Audiencia Nacional, el resto... Esto es todo un pack bastante blanco, ¿no? Estamos hablando de la hora de Pablo Ibarburu. Dura una hora y eres Pablo Ibarburu. Tampoco te has dejado la cabeza. Dura 46 minutos, de hecho. Casi una hora, sí. Ni siquiera llegaste a la hora, ¿no? Además me encanta porque hay gente enfadada diciendo, ¿dónde están los 14 minutos que faltan? Que me los den. Pero si es gratis. Es gratis, está en YouTube, la hora de Pablo Ibarburu. ¿Qué querías contar aquí? O sea, ¿tú quieres contar algo? Realmente no, porque creo que si buscas contar algo, al final acabas siendo un poco forzado en la comedia. O sea, a mí me gusta soltarlo e ir haciendo, soltar cosas en bares y tal, ir creando una hora. Y luego, en retrospectiva, muchas veces lo vas conectando y dices, ah, esto lo cuento por esto que me pasó. Y acabas conectando los temas un poco, un poco en retrospectiva. Vas testando. Claro. Y luego te das cuenta de que hay cosas relacionadas. Que de repente aquí estás hablando de tu familia y aquí estás hablando de la soledad o de la felicidad. Y que son bloques que no te habías dado cuenta de que estabas hablando de algo un poco más profundo. ¿Qué opina tu madre de que hable sus tetas grandes en YouTube? No son tetas grandes, son tetas gordas. Ah, tetas gordas. Habla con propiedad, por favor. Perdóname. ¿Y la señora lo lleva? En un momento le escandalizo un poco, la verdad. Pero ya ella me vio, nunca me había visto y me vino a ver la grabación de Comedy Central. Sí. Hace unos años ya y justo yo estaba hablando de pajas y de mis primeras pajas y tal. Y me acuerdo de de repente fijarme en mi madre encogida dentro de su asiento. Y yo creo que a ella lo superó todo de golpe. ¿Después habéis hablado de esto? Claro. Pero yo creo que no lo pasa muy bien, pero... ¿Qué opina de tus pajas, tu madre? No hemos hablado tan en profundidad. No me ha hecho una review. ¿Cuánto mides, Pablo? 170 centímetros. Más o menos lo mismo que yo, ¿eh? A ver, 169 y medio. Te lo pregunto porque empiezas este show, tu último show, el monólogo, la hora de Pablo Ibarburo, hablando de esto, haciendo coñas con tu tamaño. ¿Esto te ha marcado mucho? Yo la verdad es que se me olvida que soy bajito. O sea, la gente creo que se cree que es ofensivo decirte bajito, pero es que a mí soy tan flipado que me hace falta. ¿En qué cosas notas tú que eres un flipado? No soy muy inseguro, o sea, soy muy flipado. O sea, yo necesito ser pequeño para estar contenido, para que algo me contenga. O sea, si me dieras 1,90 estarías... Sería el mayor puto amo. Me vas a ver tú haciendo chistes si me dieras 1,90. Estaría por la calle buscando pelea. Yo hago chistes para que no me peguen. ¿Has buscado mucha pelea en tu vida? Para nada. De hecho, yo creo que empecé con los chistes porque pasó dos veces, en sexto y en el primero de eso, creo. Repitió curso gente que se sentaban a mi lado por apellido. Entonces, la única forma de que no me pegaran yo creo que era intentar hacerle reír. Y a partir de ahí decían, bueno, a este no le voy a pegar mucho. O sea, te has ganado el respeto de la gente. Claro, un poco la protección. A través de los chistes. La protección de los gangsters. ¿Y los aplausos? ¿Has mendigado aplausos sobre un escenario? ¿Negado? Mendigado. Ah, mendigado. No, la verdad es que lo paso fatal con los aplausos. Me parece una cosa, me da mucho apuro. De hecho, me echa mucho la bronca a veces mi repre porque acaba el show y yo no aguanto más de 10 segundos de aplauso. Y esto de salir segunda vez y tal me da muchísimo asco. O sea, tú te piras del escenario. Yo me largo y la gente a veces no sabe si ha acabado o no el show. Entonces, se empiezan a levantar y por algunos se quedan sentados. Hay una cosa de tu show, de la hora de Pablo Ibarburo, que insisto, está en YouTube. Por si la gente te quiere, me escucha. Ya lo saben. De hecho, ya no hace falta promo. O sea, yo ya llego a las entrevistas que tenía la super olla. O sea, esta entrevista la pillamos antes de que hiciera falta. O sea, esta entrevista la haces de gratis. Ni promo ni nada. Sí, la gente que vea otras cosas. No, pero escúchame. Y si lo van a buscar, que sea cuando terminemos hora 25. Esta noche cuando terminemos hora 25. Primero que escuchen esto, por supuesto. Hay 10 segundos al principio que se te ve sufrir fuera del escenario, que es antes de entrar al escenario. Y me impactaron muchísimo esos segundos. Es que estás sufriendo. No, pero no estoy sufriendo, ¿no? Sí, sí estás sufriendo. Tú ves ahí sufrimiento, ¿eh? Hombre, que sí, claro que sí. No, pero yo creo también es que fue... O sea, la grabación esta fue un monólogo que producimos nosotros. Y fue una locura. Entonces yo tenía muchísimas cosas en la cabeza. Lo produjo Inés Aguilar. Lo dirigió un amigo mío, Héctor Lázaro. Digo los nombres porque siempre se me olvida mencionar a la gente que me ayuda. Pero todo era un grupo muy pequeño de amigos y lo montamos entre todos. Y hay muchísimas cosas que yo no sabía que había que controlar. La furgoneta que te recoge las cámaras. La gente donde va a comer después, los bocadillos. Has mencionado a dos. Con el resto estás quedando fatal, ¿lo sabes? Está Nacho... No, ya, ya. López. Está ahí. Cállate la foto. Por cierto, mencionabas a un Héctor. Yo tengo otro. Hola, Pablo Ibarburu. ¿Qué tal? Soy tu antiguo jefe y el mejor que has tenido nunca. Y sobre todo tu descubridor. No hace falta que me des las gracias públicamente hoy en Hora 25. Con que tú y yo lo sepamos ya es bastante. Y quería aprovechar esta oportunidad que me brinda el programa B de Hora 25, el programa amateur, para preguntarte si todo va mal en el mundo de la comedia, que en tu caso es muy probable que así sea. ¿Has pensado quizá virar tu carrera hacia el pádel, que es donde de verdad tienes aptitudes? Que yo he sido tu pareja varias veces y la verdad es que estás a mi altura. Y yo creo que nada más, con eso ya estaría. Lo único, si puedes decir en algún momento de la entrevista, aunque no venga a cuento, al final o lo que sea, si puedes decir que yo lo hago mejor que Aymar. O sea, que tú digas Héctor de Miguel es mejor que Aymar. Lleva toda la temporada queriendo meter hocico en el programa y he dicho, este minuto. Héctor de Miguel es mejor que Aymar. ¿Pero lo crees de verdad? No, lo tenía que quitar de encima rápido. Venga, ya está. ¿Y lo del pádel? ¿Es alternativa en el pádel? La verdad es que somos todos malísimos. O sea, es vergozos. No deberíamos jugar. ¿Puede que seas la única persona de este mundo que le debe algo a Héctor de Miguel, en lugar de que sea al revés? Ha habido un momento que he pensado que no iba a haber ni una pregunta. Que simplemente iba a ser él entrando y diciendo, dame las gracias porque te he creado. Es muy él, ¿no? Sí. No, por supuesto. Yo creo que más gente le deberá cosas a Héctor, ¿no? Lo creo. Y Lando, con su pregunta, ¿te has planteado alguna vez qué tendrías que hacer en tu vida si de repente hay un chiste descontextualizado que te termina hundiendo la carrera? Es que de verdad que creo que no me importa nada. O sea, me importa muy poco, creo. En cuanto a que siempre me he ido adaptando a los trabajos que he hecho y siempre he estado bien. O sea, yo he trabajado en el VIP, he trabajado en Starbucks, he trabajado en el campo y nunca he tenido problema. O sea, mientras pudiera hacer chistes en un escenario y ver entre otras personas y luego trabajar otra cosa, me da bastante igual. ¿No te da miedo eso? ¿La cancelación? No, creo que luego se sale de ahí siempre rápido, ¿no? Siempre rebotas, yo creo. ¿Tú crees, eh? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Se dice mucho lo de la cancelación, pero estás dos años en el banquillo y luego siempre vuelves, yo creo. Y dos años de descanso está muy bien. ¿Qué es ser transgresor? En 2023 tú eres transgresor. Yo creo que no, yo soy bastante blanco, yo creo. No lo sé. La verdad es que creo que mucha gente busca ser transgresora, pero al final... A veces estás como saliéndote y forzándolo un poco, es lo que decía antes, ¿no? Yo creo que al final lo natural es ser tú mismo y ser auténtico y si algo de lo que dices sin querer se sale, pues... Pero ir buscándolo no lo veo mucho. ¿Te da pereza eso? Sí, ¿no? ¿Hay mucho? No sé si hay mucho, pero a veces la gente, yo creo que por entrar en el algoritmo y ser viral, sin querer entras un poco en ese mundo de voy a decir esto para ver si me pilla el algoritmo y tal. Como que mucha... Yo creo que últimamente cada vez pasa más. Al final el peligro yo creo que es más el algoritmo que otra cosa. Tú tienes tus monólogos y tienes tu sección en La Resistencia y eres además guionista. ¿Cómo es ser guionista de comedia? ¿Escribir para otro? Yo eso lo era antes, ahora ya... Ahora ya no escribes para otro ni de coña, ¿no? No, 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 no. ¿Por qué tan mal lo pasaste? O sea, sobre todo el problema yo creo que es trabajar en la tele, que es como que no puedes realmente ser tú mismo. ¿Cómo? Porque hay muchos programas donde tienes que adaptarte a un formato. Y al final, por ejemplo, en La Resistencia nadie me pregunta lo que voy a hacer, nadie sabe qué voy a hacer, o sea, a nadie le importa. O sea, realmente Broncano no tiene ni idea de lo que vas a hacer. De total. Hay alguna vez que me lo cruzo antes y me dice algo que quieras y le digo, no, tampoco te ibas a acordar, o sea... Pero algo que quieras en plan de te reboto en algún sitio. Claro, pero nunca, no sé, lo prefiero así mil veces. ¿En serio? Sí. O sea, prefiero que quede mal y que quede natural a que quede guay, haya aplausos y que sea asqueroso. Pero porque estoy acostumbrado mucho a los programas de tele donde la gente está aplaudiendo y tú estás en tu casa diciendo, esto no es a gracia. ¿Qué coño aplaudes? Claro, y entonces te sientes más solo. Por eso lo bueno de este programa yo creo que si te comes una mierda, te comes una mierda y desde casa se ve que te has comido una mierda. ¿Cuál es la mayor mierda que te has comido? Yo en La Resistencia tengo la sensación de que me lo he hecho bien cinco veces de cien. Tengo esa sensación. Las primeras veces siempre he pensado eso. Y de hecho hace muy poco me comí una mierda porque no tenía nada y fui al programa y dije, no se me ha ocurrido nada. ¿Y no te da vergüenza? Lo paso mal por ellos, por el programa. No, no, o sea, le digo, no vergüenza, en plan, ¿qué mal? Si no te da vergüenza y no tienes puta vergüenza de ir al programa con nada. Pero es que no me daba ya, tenía el cerebro seco. Y entonces fui a hacer una cosa que era de bolsas que estaban dentro de unas bolsas y yo decía, la última bolsa no guarda nada. ¿Cuál es el propósito de esta bolsa? Y no era gracioso, era triste. Y el público se quedó como ahora mismo, diciendo, ¿esto qué es? O sea, tú percibes que en casa de la gente hay un silencio ahora mismo diciendo, ¿esto qué es? ¿De qué habla de bolsas? ¿Por qué no se calla? ¿Que tu padre sigue pensando que eres gay? No, yo creo que ya no. No, tampoco sé hasta qué punto lo pensaba. O sea, creo que ha tenido dudas durante un tiempo porque yo realmente he sido un poco asexual. Entonces yo creo que él siempre tenía un poco dudas de por dónde tiraba. Y esto lo cuento en el monólogo, ¿no? Que él estaba ahí un poco en su lecho de muerte. Y yo creo que ya por cubrir un poco, por si acaso, intentó sacar el tema para ver si era eso o no. Pero yo creo que lo que me estaba queriendo decir realmente era, sé feliz siendo tú mismo y ya está. La hora de Pablo Ibarburo en YouTube. Es la leche, de verdad. Muchísimas gracias, Pablo. Ya está, qué rápido. Ya está. Tampoco dabas para más. Yo creo que eres mejor que Héctor. Tampoco dabas para más. Ah, no, vamos. Podemos hacer un silencio de lo que me gusta. A ver, espera. ¿Quieres que te cuente una cosa? Sí. A los jefes técnicos de la cadena SER les llega un mensaje al móvil cuando hay más de, no sé si son 10 o 15 segundos de silencio. ¿Qué? En plan, es alerta, ¿sabes cómo se saca el móvil? Yo no me lo creo. Te lo juro. Pero en todos los programas, siempre. Sí, en cualquier momento. Si la programación de la cadena SER hay unos segundos de silencio, les llega una alerta al móvil. Uf. ¿Forzamos eso? Pero podría ser que yo estuviera pensando un chiste. O sea, es lo que tardo yo. Yo tengo esa agilidad mental. Pablo, gracias. Muchísimas gracias.